A danzar sobre la tierra, donde descansan los muertos, para que tengan su fiesta. Mueve tu cintura viento y deja volar tus manos. Sin miedo, mi bella niña, te acompaña mi canto. Entresierra los ojos, y salta sobre la tierra. Que estás coñando con fuerza, que estás coñando con fuerza, para librar la fradera. No tengo miedo, mi niña, estamos en una fiesta. En el danzar de los muertos, la muerte siempre se frena. Y la muerte se aleja, y la nueva vida viene, cuando ella mueve adelante su cuerpo. Para el amor, para el amor, mi niña, su cuerpo es delto. Todo su cuerpo es delto, todo su cuerpo es delto. Decleando, alguien, elto. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo!